Toda mi justicia Toda mi justicia es como inmundicia ante ti Toda mi verdad es como oscuridad en tu luz Todos mis pecados me gritan no tienes perdón Mas solo tu gracia me libra de condenación Divino intercambio El justo se hizo pecar por mi Tu he hecho perfecto y ahora soy santo ante ti Divino intercambio Llevaste mi culpa y maldad Divino intercambio Tuviste tu vida por mi Nada puedo hacer para merecer tu amor Del este al oeste Alejaste tu mi transgresión Presente pasado y futuro Han sido clavados en la cruz Oh sublime gracia me libra de condenación Divino intercambio Divino intercambio El justo se hizo pecar por mi Sí Fui hecho perfecto Y ahora soy santo ante ti Divino intercambio Divino intercambio Llevaste mi culpa y maldad Divino intercambio Tuviste tu vida por mi Oh Oh Divino intercambio Tuviste tu vida por mi Oh 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 Toda Gloria Sea Cristo Toda Toda Al que es digno Toda Gloria Sea Cristo Toda Gloria Al que es digno Solo Solo a ti Jesús Solo a ti Gloria a ti Por siempre Solo a ti Jesús Gloria a ti Por siempre Divino intercambio Divino intercambio El justo se hizo pecado Por mi Fui hecho perfecto Y ahora soy santo ante ti Divino intercambio Llevaste mi culpa y maldad Divino intercambio Tuviste tu vida por mi Divino intercambio Tuviste tu vida por mi Divino intercambio She En